Hoy Radio Arcos, emisora municipal, se desplaza hasta la Basílica Menor de Santa María para conocer un poquito más cuál es la situación parroquial que vive Santa María en estos días, con coronavirus, ha terminado la Semana Santa, la Torre de Santa María que se puede visitar, una novedad que está resultando bastante satisfactoria a través de redes sociales, de gente de Arcos de la Frontera, están colgando su foto en el campanario de la Torre de Santa María, pues una bonita iniciativa y que desde aquí invitamos a todos para que participen en esta idea, hablaremos ahora con el padre de esta Basílica Menor, don Manuel Jesús Ortiz Rivas, que lo tenemos con nosotros para contar el momento actual de la Basílica de Santa María. Padre, muy buenos días. Buenos días, ya casi buenas tardes. Y muchas gracias por atender este momento con la radio. Como siempre, muy bien, sin problema ninguno. Quiero que estar siempre abiertos y acogedores y dialogantes y exponiendo todo lo que, para que las personas puedan de alguna manera saber, ¿no?, cómo funciona todo lo que forma parte de su vida, de su pueblo, en este caso de su Basílica. Estamos en la capilla de la Virgen de las Nieves, en el Sagrario, un lugar crucial de la Basílica Menor de Santa María. El más importante de todos. Yo siempre, cuando tenemos reuniones, a veces, incluso de formación, recuerdo que siempre nos reuníamos en las salas de los salones parroquiales, y cuando yo estaba en Ruta, hubo un grupo de gente que tiene al Señor muy en su interior, y lo viven, y se reunían en la capilla. Entonces, mira qué manera más bonita, ¿no?, de cuando tenemos un diálogo hacerlo en la presencia del Señor, en la presencia de María. Y, oye, como que dan a esas reuniones o a eso que hablamos un sentido distinto, el sentirte que estás en... Por eso digo, que es un lugar, claro, para mí, yo ya te he dicho que para mí es el mejor lugar para hablar con vosotros y con todo el mundo. Claro que sí, además es un lugar muy visitado. Hace un momento había turistas, personas de fuera, y se han quedado impresionados con esta bonita capilla, además con la patrona de arcos. Sí, la capilla y toda la basílica es una joya, ¿no?, que la gente muchas veces no se la espera, encontrársela en un pueblo. Arcos tiene muchas cosas hermosas, el casco antiguo, todo, yo creo que poco he conocido yo tan bonitos, tan entrañables, como que te meten en otra época, en otro momento, y esta basílica, pues sí, es muy especial. Lleva usted, todavía no lleva un año, falta un par de meses, creo, para cumplir un año aquí como sacerdote párroco de Santa María, en septiembre. En septiembre. Ha vivido usted diferentes etapas de la basílica. ¿Qué le parece de lo que ha vivido hasta el momento? ¿Desde que llegué? Bueno, yo considero que un pastor, cuando llega a una iglesia, cuando llega a su zona, tiene que saber que lo más importante es, no solamente las piedras, sino sobre todo las personas. Entonces, eso tiene un proceso. Y en mi experiencia de años de sacerdote, de pastor, pues la experiencia que tengo es que allí donde he ido he aprendido, porque al estar en muchas comunidades, y cada familia, digamos, cada parroquia tiene su idiosincrasia, tiene su manera de vivir, tiene su idiosincrasia, como un barrio tiene la idiosincrasia de suyo, y el otro tiene la suya, pues es un proceso. Llevo muy poquito tiempo. Mi primera impresión ha sido que me encuentro a gusto, que me he encontrado con una parroquia donde hay gente que colabora, que formo una comunidad, que nos queda siempre ir creciendo en eso, en formar comunidad, pero cuando uno llega a un sitio, por mucho que quiera adelantar las cosas, no las puede adelantar, todo tiene su proceso. Y en ese proceso, pues, estoy en los primeros meses. Entonces, la primera impresión mía es muy buena, yo me encuentro a gusto, y yo considero que cuando lleve ya que lleve un par de años, empezará la gente a sentirme como parte de su vida, ahora estamos tanteándonos todos, ¿no? Y ya se dobla todo más normal, cuando ya llevas cuatro, pues, es cuando ya formas parte del pueblo y de todo, y ya te conoces a la gente. Entonces, son poquitos meses. Y ha llegado usted quizá en un momento, estamos viviendo la pandemia mundial, coronavirus, quizá eso haya afectado también a la vida de esta basílica menor. Cuando tú llegas y eres el último, lo que han vivido los de antes y la vida que llevan, pues, no la terminas de captar todavía, yo soy el último. Es verdad que estamos viviendo momentos complicados, difíciles, con restricciones, muchas cosas, no se puede hacer todo lo que queremos, de pastoral, de grupos, de comunión, eso es cierto. Pero vaya, que yo con lo que estoy viviendo, a mí me dicen, mira, bueno, pues esto me ha parecido muy bien, ah, pues es lo que yo he hecho toda la vida. O esto podría mejorar. Vale, pues lo intentaré. Si entiendes lo que te digo, que la gente ve más la novedad que yo, porque yo la novedad es llegar a una parroquia y encontrarme con, y empezar a conocer. Yo soy el último que he llegado. Sí, sí. Porque cuando estuvimos en confinamiento, las parroquias estaban puertas cerradas, los párrocos hacían sus misas, solos. Es decir, se vivió un momento el pasado año muy difícil, poquito a poco nos vamos incorporando un poco a una nueva normalidad. Nosotros intentamos que siempre cuando ocurre algo que es importante en la vida personal, familiar, es como lo vives. No es lo que ocurre, sino como tú lo vives. Entonces, la pandemia es verdad que puede verse como un problema, pero también puede verse como una gracia, como un incentivo positivo. La gente ha rezado en sus casas. Si ha querido, el que ha querido rezar, ha rezado en sus casas. Ha aprendido que el templo es importante, pero lo más importante es que Dios entre en su vida, y eso puede entrar en cualquier sitio. Entonces, ha sido una oportunidad también en la que hemos estado en contacto con los demás. Hemos sentido que aquello que teníamos tan normal como es poder acudir a mi iglesia, pues me he dado cuenta de que lo necesito, de que necesito el contacto con la comunidad. Entonces, hay muchas cosas positivas también que se han vivido. Hablas con la gente. He escuchado la misa del Papa, de no sé cuánto, de la catedral, de la misa por la televisión. Puede ser un hándicap, pero al mismo tiempo te das cuenta de la necesidad que tienes, el contacto, la suerte que tienes pudiendo venir a la misa, y que iniciar la misa a los grupos. Y las familias también se han podido dar cuenta de, yo he oído a muchas que han compartido, han convivido más, porque todos los jóvenes se han dado cuenta de que están mucho en la calle, viendo su vida, y es que han vuelto a redescubrir la relación con los padres, que quizás se ha hablado más de lo que se hablaba antes. Y también dentro de nosotros, yo creo que Dios, el que lo tiene, o el que lo busca, o los dos, el que lo tienen, pues también ha sido un momento de encuentro, de otra manera, ¿no? Esta fiesta de la Semana Santa, la Semana Santa siempre hemos tenido, litúrgicamente, siempre se vive la Semana Santa, pero hay un sector de la población que se cree que la Semana Santa es las procesiones, el turismo, el tener las vacaciones. Este año ha sido diferente, bajo mi punto de vista, porque la feligresía ha tenido que ir a la Iglesia, para ver los titulares. Aquí, en este caso, tenemos varias hermandades, son dos de penitencia, las que se ha tenido tanto el Domingo de Ramos como el Miércoles Santo. Ha sido diferente. Sí, mira, yo parto de una cosa, para que tú me entiendas. La persona, el ser humano, todo, nadie se escapa de eso, vivimos como... La tendencia natural es a vivir nuestra vida, a hacer lo que yo quiero, a lo que nos enseñan cada día, que es que hay que buscarse lo material, hay que buscarse el sustento, hay que buscarse el trabajo, hay que buscarse la fiesta, hay que buscarse los viajes, hay que buscarse, incluso en el plano personal, en la familia, aunque se debatan cosas y se discutan cosas, porque nunca tenemos toda la misma opinión, lógicamente, pero siempre tendremos a poner, a ser nosotros, el que yo predomine, el que yo tenga. Y la Semana Santa es el momento en el que tú llegas y de pronto, es como yo la vivo, ¿no? En esa semana, como que te centras no en ti, sino en alguien que descubres que, ostras, hubo un jueves en el que el Hijo de Dios, Jesús, hizo algo tan extraordinario, como un hombre, Hijo de Dios, se pone a lavar los pies. Y eso es el Jueves Santo, lo que celebramos el Jueves Santo. Antes de despedirse y decirle esto, que estoy enseñando con vosotros, hacedlo con todo, ese es mi testamento. Y le da un pan y le dice, este es mi cuerpo, que lo van a colgar en una cruz, pero antes yo lo doy. Y luego llega un Viernes Santo y muere en una cruz. Y dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué grandeza de dar la vida y estar diciendo, perdona a los padres porque no saben lo que están haciendo? Llegas luego el Domingo de Resurrección y te das cuenta de que has visto muerto en una cruz y lo ves, vuelve a ver de otra manera vivo, resucitado. Entonces, esa es la clave con la que yo vivo la Semana Santa. El momento en el que redescubres la grandeza de Dios y lo que necesitamos en nuestra vida, que no está tanto pensando en nosotros, descubrir que ese alguien luego nos envía al mundo a crear esa vida nueva, en la que vivimos cada domingo en la misa. Pero esa es la semana crucial. Entonces, este año, como que la gente ha tenido la oportunidad de, en lugar de quedarse en lo material, de una sala de la calle, que está muy bien ver un... de venir a la Iglesia, de rezar, que es lo que se hace en todo el mundo, ¿no? De celebrar lo que se llama el Trito Pascual, Jueves Santo, la última cena, Viene Santo, la Adoración de la Cruz, la Vigilia Pascual, cuando la Iglesia se queda a oscura y entramos con una luz y sentimos que Dios, este Jesús, es nuestra luz. Mi Biblia es esa clave. Es como una posibilidad que tenemos de decir ¿Puedo vivir la Semana Santa más material o incluso espiritual, pero de una manera más, digamos, popular o más profunda? Ir lo más profundo de lo que significa la Semana Santa. Ir a Dios. Y que haya venido, me consta que a todas las parroquias, más gente al Trito Pascual, para que la gente descubra que puedo estar en la calle, puedo estar nervioso porque voy a coger una vara o porque va a salir no sé cuánto, porque sé el horario y estar con mi hermandad de este año. Siempre lo vimos con muchos nervios, con la salida, por la responsabilidad, por estar este año que hemos podido vivir también la otra parte. La que vivía menos. Y yo creo que las personas somos tontos. Y nos damos cuenta de que el año que viene podemos vivir las dos cosas. Y ese sentir como que que toda nuestra vida cristiana parte de Jesús y sobre todo de esos últimos momentos en los que se quedaron admirados todos, incluso los apóstoles, de lo que hacía. Y que eso es en el fondo lo que tenemos que vivir luego todo el año. ¿Verdad? En lugar de salir de tú, tener a ese Cristo que has visto en la cena, morir y resucitar, verlo, tratar de vivir con Él todo el año. Vivir en su presencia. Y descubrir que puedo cambiar. Y eso es lo que yo me planteo cada año, Señor. Que cada año, ante la sorpresa y la inmensidad y la grandeza de tu amor, descubriéndote, pues quiera sentir cada día más el adherirme a ti. El no vivir mi vida mi vida, sino vivir más la tuya. En mi vida, ¿no? Pero que podemos cambiar, que podemos cambiar el chiste. Como la gente cuando le digo, ¿por qué no vas a misa? No lo sé, porque no soy practicante. Bueno, vete un día a misa, cualquier día. Oye, ¿por qué se puede? ¿Por qué no vas a...? Y quiero decir que es cuestión de meterlo en nuestra vida, también la dimensión espiritual. Y muchas veces es como cuando te comes al mediodía, a las dos de la mañana un poquito el tentempié, ¿no? Te parece lo más normal, pero cuando te falta te das cuenta de que llegas... Y muchas veces cuando no te lo tomas, te acostumbra a llegar de desayuno o de la noche anterior a la comida. Y te acostumbra a que te falte algo, pero cuando descubres que puedes tomarte algo en mediodía, pues descubres que eso muchas veces es lo que te ayuda a mantenerte. Y eso es un poquito nuestra vida de fe. La oración, la eucaristía del domingo, de cada día, el tener a Dios en tu vida, él es el que te ayuda a mantenerte y vivir las cosas de otra manera. Yo no sé si me estoy explicando, pero... Sí, sí, se está usted explicando. Santa María tiene las puertas abiertas durante todo el año. Las puertas están abiertas para cualquier ciudadano de Arco que quieran acercarse. Puede venir a misa cualquier momento, pero ahora también el campanario, lo que es la torre, Puede venir a misa, puede venir a rezar, puede venir a visitarla, está abierto y como tenemos la suerte de que está el turismo, significa que podemos tener a alguien, una persona ahí para que esté abierta, con lo cual puede entrar. Claro que sí, están las puertas abiertas. Están las puertas abiertas. A veces se cierran porque no tenemos personal. Quizás cualquier día, horario de mañana, horario de tarde también, por supuesto, a las 12 de la mañana y dice, quiero ver la Virgen de las Nieves, quieren un ratito a orar, a rezar, hasta tranquilamente en la Basílica Menor de Santa María, que lo pueden hacer sin problema ninguno. Las puertas están abiertas. Sí. Está claro. Y ahora también la torre, que yo decía anteriormente de que en redes sociales estamos viendo ya fotos de gente de Arco. Eso no lo sabía. Ahí en el campanario con sus campanas, con las vistas de Arco de la torre, mira, tiene también las puertas abiertas. El campanario es, yo cuando llegué y lo vi, subí la primera vez, digo, es que vista más bonita, ¿eh? Y merece la pena que lo abramos, entonces en cuanto pude lo abrí, se abre para el turismo como algo que siempre esta Basílica tiene dos aspectos, el aspecto cultural y el aspecto religioso y a veces tenemos que saber muy bien distinguir esos dos momentos porque la gente viene a lo cultural y tiene las puertas abiertas. Pero cuando está lo litúrgico, la fe, estamos viviendo la fe, estamos en la misa, a veces no se sabe distinguir, me dicen, es que nos está diciendo que no podemos entrar ahora, pero es que tenemos que tener nuestro momento, ¿no? Si tú no entiendes la fe, yo puedo entender que tú no me comprendas, pero tienes que entender, yo creo que también si somos un poco lógicos, racionales, con facilidad se puede entender que tenemos, pero claro que está abierto, está abierta la iglesia, no solamente para eso, sino cultural y la torre, pues, está abierta, y está habiendo mucha buena aceptación, dijimos de poner una aportación para el mantenimiento, para la persona que está cuidando esto, para Cáritas, que es muy importante, para el sostenimiento, dijimos que colaboremos entre todos los arcenses también, o en torno de brillo que tampoco te cuesta nada, que no es dinero tampoco, no es dinero y tú ves tu iglesia y no somos, no nos ven como peseteros, que es lo importante, porque yo no lo soy ni quiero serlo, pero es verdad que entre todos los contribuidos lo mantenemos y lo que tú aportas porque también puedes decir, mira, lo veo y colaboro con Cáritas, con el mantenimiento, con las personas que están ahí, claro, y una vista preciosa, la verdad que sí. Porque hay muchos ciudadanos de Arco que no conocen el campanario, la torre, y esta es la oportunidad ahora. Además tiene un acceso muy bueno, arriba se puede mover por todo alrededor del campanario, se ven vistas por todos los ángulos, hemos puesto un ratito, media horita para poder subir, con lo cual puedes deleitarte, que quieres estar más tiempo, pues quédate más tiempo, somos flexibles y disfruta porque disfruta de la vida y se felica. Estamos casi a las puertas del corpus, llega el momento de las comuniones, ya la parroquia, la basílica también vive ya ese momento. Las comuniones aquí en este año tenemos poquitos niños, con lo cual, sí, ya se van, ya hemos empezado a tener la reunión con las madres, esta básica no tiene problema de aforo ninguno, son como, a ser poquitos niños vamos a poder vivirlo de una manera muy, como debe ser, comunitaria, más que, y, sí, ya se va acercando, las comuniones, las tendremos pronto, en junio, en junio, en junio, yo dije, mira, para darle más tiempo al virus, para, que ya, eh, si hay comuniones en otros sitios o que suelen agulparse en mayo pues los ponemos en junio y siempre hay que facilitarle a la familia todo, facilitarle lo más espiritual y lo más profundo y lo más superficial, entre comillas, como es que puedan ir a una y a otra, todo lo que sea facilitar las cosas en todos los sentidos nos hace felices a todos, ¿no? Hace usted mención a Cáritas Parroquial, también Santa María tiene su Cáritas, son muchas personas necesidades las que hay en esta feligresía. Pues, bastante, es que, Cáritas, las feligresías sean 20, sean 50, pues, como lo importante es atender, no solamente dando alimentos, sino ofreciendo que puedan desahogarse, ofreciendo que pueda hablar con otra persona de las circunstancias que difíciles que a veces te ven metido en esa negrura, que no sabe salir, tener una acogida, una escucha, un cariño por parte de, en nombre de Dios, siempre, y esa acogida de Dios, pues, tengas 20, tengas 50, como tú lo que quieres es dar lo máximo, si tenemos 20 podemos dar más, si tenemos 50 podemos dar menos, pero siempre dar lo máximo, me explico, que se da, si tengo económica o personalmente, siempre estaremos intentando dar al 100%, hemos abierto un servicio jurídico por si hay muchas personas que tienen problemas de documentos, no es un abogado para que, pero, es decir, que no es que te vamos a poner un abogado, pero te asesoramos en cualquier, a veces los papeles no lo entendemos, no sabemos dónde acudir, pues, el equipo, nos ponemos en marcha y, si necesitas componer tu estatus con una institución, te ayudamos si tú ves que no llega, yo que sé, y es servicio jurídico, un servicio informático, para que, de papeleos también lo tenemos, es un servicio de escucha y luego los alimentos, para que vemos que Caritas, que la gente también se lo decimos, date cuenta de que aquí lo más importante no es que tengas unos alimentos, sino que sientas que hay una familia que cuando la tuya muchas veces te falla, Dios no, y ahí estamos nosotros en nombre de Dios para que no te falles, y la gente a veces llora, como que se se desahogan porque la vida a veces es complicada, no las complicamos tanto a veces y es difícil, a veces no llegamos a más, y quisiera llegar a más, pero sí, Caritas tenemos y luego la acogida, en fin, Caritas es un pilar importante de una parroquia, junto con por supuesto lo que es vivir la fe, el domingo que tú te puedes reunir con tu familia y tu comunidad y vivir la fe y escuchar la palabra y como decía, tomarte ese pequeño desayuno que luego te ayuda a vivir la semana, que te ayuda a ir comprendiendo cada vez más a Dios, tu fe, esa parte y la formativa también. Sí, en la parroquia hay cuatro hermandades, dos de penitencia, dos de gloria, creo que las dos de gloria están ahora en proceso electoral, tanto la Virgen de la Nieve como el Corpus, ¿no? Bueno, todavía no están, pero sí que yo ahí eso, ellas, la hermandad tiene su propia dinámica, y eso, bueno, cada uno llevará su proceso y cuando ellos lo decidan y como lo decidan pues es cuestión de cada una de ellas, ¿no? Pero es verdad que yo pensando ya como párroco, como pastor de todos, pues digo, ojalá la gente que hay actualmente es válida, ojalá se abran elecciones, se interese la gente por porque se interese, a ver, y se interese por formar parte, todo el que tenga iniciativa, interés en formar parte de la Junta de Gobierno, en participar, pues, que se va acercando y junto con los que hay y gente nueva, y si son jóvenes, mejor, porque la juventud es la que atrae a los jóvenes, ¿no? y todos que entre esa bien nueva, es bueno, entonces yo le pido a Dios que se haga todo bien, cuando lo hayan, todavía no se ha convocado, ni creo, ni nada de eso, cuando se convocan que los que ya están ahí trabajando, además, trabajen y que entre esa bien nueva y que el pueblo, si tiene deseo de entrar a formar parte de las hermandades estas, pues, que entren y se involucren y se comprometan, es que hay, dentro de, curiosamente, estas hermandades son muy importantes, porque una hermandad de Semana Santa saca una imagen a la calle, pero el corpus, el corpus trasciende a la hermandad, es el Señor de ese Jueves Santo en su, en la calle o en la iglesia o en los cultos, es, el Señor es para todos, no sé, que es una hermandad que tiene algo que trasciende más a lo que es una hermandad normal y las nieves también, porque las nieves es la referencia del pueblo, Cristo es la referencia del cristiano en la Eucaristía, corpus, es el alimento del cristiano, es la presencia real de Cristo y las nieves también yo creo que debe ser el punto de unión de la fe del pueblo en torno a nuestra madre y eso tiene su, quiero decir que es nuestra responsabilidad que esas hermandades sean fuertes como cristianos, vamos a terminar ¿qué le diría Arcos de la Frontera a esta feligresía o a todo el pueblo en general que se acerquen por aquí por Santa María que venga por cualquier motivo por sentarnos aquí por muchas causas yo le diría que en la vida tenemos que ser felices tenemos que comprendernos unos a otros tenemos que ser flexibles con las personas tenemos que querernos tenemos que darnos lo que más necesitamos que es una mirada y una sonrisa y un abrazo eso es lo que más necesitamos y eso lo encontramos en Dios entonces es el que nos enseña a hacer esto en calidad en plenitud entonces yo les digo que se acerquen a la iglesia a la que es suya a la que sea que se acerquen aquí las de esta feligresía que es verdad que la feligresía pues está particularmente por la despoblación por las cosas por las dificultades de acceso pero que los que forman parte de esta parroquia intenten venir eso sí que intenten acercarse a su parroquia y sentir la suya colaborar con ella porque en el fondo es su comunidad es su familia y que se involucren pero a todo el pueblo pues que no perdamos ese sentido de la fe que necesitamos en la vida que es lo que nos hace felices y que busquemos en él esa felicidad que en las personas muchas veces nos va a costar descubriendo esa sensibilidad de las personas esa mirada pues nada con este mensaje vamos a terminar darle las gracias por haber atendido hoy aquí a la radio además hemos pasado un momento hemos parado el tiempo se puede decir el sagrario la Virgen de las Nieves su voz su figura la música esclisística de fondo y el ambiente que rodea esta Basílica Menor de Santa María paramos el tiempo en ese momento pues que haya mucha gente que desee tener un momentito para pararlo también y se acerque en cualquier momento mira me voy aquí o a cualquier iglesia pero aquí es que la Basílica yo creo que es que es la Basílica porque tiene eso en un sentido aquí la música la pone y te te transporta ¿no? al interior es que ha tardado mucho tiempo en construirse un lugar que te ayuda a encontrarte contigo y encontrarte con Dios ¿no? y eso se nota se nota aquí pues nada muchas gracias y seguiremos hablando muy bien muy bien gracias a vosotros muchas gracias y seguiremos